Me presento para todos los que no me conozcan, mi nombre es Roswell Cuevas Orozco, tengo 23 años, soy líder rango élite en doTERRA, distribuyo doTERRA desde aquí, desde zonas sismeñas en Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Profesionalmente soy químico farmacéutico biólogo, entonces tengo cierto acercamiento con los aceites esenciales, tengo ese conocimiento en el cual pues en laboratorio pues sabíamos cómo sintetizar los aceites, pero no teníamos tanto este acercamiento como ya los tenemos como un producto terminado, como un frasquito como tal. Entonces me llegué a doTERRA en el momento digamos que indicado mi vida, entonces a lo largo de estos ya casi nueve meses me he sentido muy feliz, me he sentido muy pleno que a mi corta edad esté construyendo yo una organización en la cual tenga gente yo a lo largo de todo el continente americano, ya estamos en Europa, bueno muchos lugares tan grandes, tan maravillosos y que doTERRA me ha permitido conocer también a gente tan valiosa, gente tan hermosa como son mis líderes, mis offlines, mis downlines, entonces todo esto doTERRA es un mundo total, ¿no? Entonces vamos a dar inicio. Ok. El tema que hoy vamos a compartir es la agenda semanal del éxito. ¿Cuáles son las claves que nosotros vamos a tener para poder estructurar bien nuestro negocio en doTERRA? ¿Ok? Entonces fíjense que doTERRA en unas llamadas que se llaman las 50 llamadas de mentoría por Alice Sedivy, que es una líder fundadora de doTERRA como tal, en las llamadas 46, 47, 48 y 49 estructura una agenda semanal del éxito, es decir, qué es lo que nosotros debemos de hacer para tener éxito en doTERRA, para tener éxito en nuestra empresa, crecer nuestro propio negocio, crecer, encontrar líderes, encontrar personas constantes y capaces y además decir que doTERRA en verdad puede cambiar nuestra vida. A muchas personas nos la ha cambiado de la forma que muchos ya conocemos, que es el primer acercamiento a lo natural, cambiar muchas metodologías y estilos de vida, muchos hábitos que nosotros no consideramos o consideramos que estaban saludables pero que en verdad no. Entonces ha cambiado profundamente, ¿no? Nuestro organismo ha funcionado mejor, nuestras emociones se han regulado, tenemos más actividad, nos desarrollamos mejor en nuestro ambiente, pero también los que hemos tenido la oportunidad de construir doTERRA, de estar como tal en el negocio, en este camino tan bonito. Ah, pues resulta que también nos ha beneficiado en cuestiones económicas. Para mí yo siento que eso va en segundo plano porque nos desarrollamos profesionalmente haciendo lo que más nos gusta. Aparte de esa libertad económica que yo les comento, tenemos una libertad de tiempo porque si bien lo único que necesitamos en este negocio, en este trabajo, es fundamental pues tener un celular a la mano, ¿no? Y estamos en pleno siglo XXI, la edad, la era, perdón, de la tecnología en la en donde todo se mueve por aplicaciones, por redes sociales, por este tan solo dar un clic y bueno, hay mucha, hay mucho mundo de información que puede respaldarnos. Entonces no es necesario estar atados a un, a un escritorio, atados a un, a una oficina, a una empresa, a una industria como tal, no. Entonces nosotros desde donde sea que nos encontremos, así queremos estar el fin de semana en la playa con nuestra familia y de repente nos habla, no sé, una persona que quiere sus aceites esenciales y quiere inscribirse a doTERRA, pues bueno, lo podemos hacer, ¿no? No nos toma más que veinte, veinticinco minutos para poder establecer la inscripción con la persona y pues poquito a poquito, ¿verdad? Ir encontrando a los líderes. Entonces, ya que nosotros tenemos esa parte de disfrutar a lo que, a las personas que nosotros sentimos que son principales en nuestra vida, ¿verdad? Hay que tener prioridades y para eso nosotros debemos de tener un camino claro. Hacia dónde queremos ir, hacia dónde quiero ir. Yo como líder me puedo estructurar. Si yo solamente quiero trabajar en doTERRA para adquirir mis productos gratis, si yo solamente quiero estar en doTERRA para tener un pequeño ingreso para, no sé, solamente para hacerlo como un hobby, por ejemplo, o estar un ratito y compartir mis aceites esenciales para bendecir a las personas. O también, pues bueno, hay que tener también esta parte ambiciosa, ¿verdad? En nuestro cerebro de no conformarnos con lo que nosotros tenemos, sino ir avanzando, avanzando, avanzando de una mejor manera, de una manera legal, de una manera segura para ir escalando, llegar a la cúspide de lo que nosotros podemos considerar éxito, ¿no? Y en doTERRA, pues bueno, hay diferentes rangos que nosotros podemos llegar. Si tú quieres solamente trabajar para llegar a plata, para llegar a oro, para llegar a premier o quedarte en élite, pues bueno, ya es decisión tuya, ¿no? Y si tú quieres llegar a los diamantes y dobletear esos diamantes, también es decisión. Entonces, tú debes de tener ese camino claro, hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar y más que nada, ¿por qué lo quieres hacer, no? Siempre hay que tener nosotros motivaciones, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me motiva, y puedo hablar abiertamente con ustedes, me motiva mi familia, me motiva mi mamá, mis hermanas, me motiva tener una casa, me motiva tener un espacio propio, me motiva que todas, que ellas estén seguras, que ellas puedan estar, disfrutar, aparte de su salud, que es que esto, pues ha beneficiado muchísimo la salud de mi familia, me motiva que ellos tengan esta oportunidad de poder conocer más lugares, me motiva también mis metas personales que tengo. Entonces, es por eso que yo sigo aquí en doTERRA, ¿no? Y que apenas inicié, yo siento que voy por arriba y vamos avanzando muy bien, ¿no? Entonces, hay que definir cuál es el camino que tú debes de tener, qué es lo que puede hacerte que tú crezcas y también debes de puntualizar en lo que puede hacerte retroceder. Entonces, hay de todo, en este camino vamos a encontrar de todo. Entonces, siempre vamos a tener un orden, ¿ok? Para eso, pues bueno, nosotros podemos ir siguiendo un programa específico de trabajo, un programa que lo podemos hacer de manera semanal, ¿ok? Y para eso es esta clase. Vamos a ir tomando estos puntos que las llamadas que lo pueden encontrar en la página web www.volveralosbasicos.com, en donde vienen las 50 llamadas de mentoría o también, bueno, y esto es un comercial, para que se suscriban a la página y al canal de Delido Terra ya está a menos de 60 suscriptores para llegar a mil seguidores y esto va a amanecer un festejo. También ahí está una playlist con las 50 llamadas de mentoría y si ustedes prefieren escuchar la voz de Deli, pues bueno, pueden escuchar todas esas llamadas de mentoría y también seguir conociendo esos puntos y tener como ese acercamiento, ¿no? Porque no es lo mismo a escuchar una voz extraña, a que ya conozcas la voz y tú dices, no, pues es que prefiero escucharlo con su voz y yo siento que me lo está diciendo a mí, ¿no? Entonces, este, si ustedes tienen esta, esta opción, pues estaría excelente y suscríbanse porque ya casi llegamos a los, a los mil seguidores. Ay, gracias Rosguy, me emocioné. Sí, ya, ya, ya casi, ya casi. Justo en la mañana y pues yo estaba viendo uno de tus videos y me di cuenta que ya hacían falta, creo que son 54 o 56 más o menos, ¿no? Entonces, por favor, vamos a buscar ahí Delido Terra en YouTube y vamos a suscribirnos, ¿sale? Entonces, para iniciar, yo quiero, este, enseñarles un video y, este, y me emocioné demasiado también cuando volví a ver este video que, que, que nos compartió hace ya unas semanas Delia sobre este tema tan bonito. A ver, permítanme, déjenme encontrar cuál era la página. ¿Qué? Ok. Estamos totalmente en vivo, así que, todo esto es en vivo y a todo color. Vamos a, vamos a una, una reflexión que se llama El Frasco de la Vida. Y, eh, me emocioné mucho porque me sentí muy identificado, muy, muy identificado, porque, pues, sí, creo que a nuestra edad, ya seamos jóvenes, sean adultos más grandes, adultos mayores o incluso, eh, adolescentes, siempre, siempre debemos de tener un tiempo para nosotros, ¿no? Y quiero que pongamos mucha atención en este, en esta reflexión. Durante una clase de filosofía, el profesor, después de dar las buenas tardes, sacó de su mochila un frasco grande y vacío y lo dejó encima de la mesa. Antes de empezar el experimento que tenían preparado para sus alumnos, les recordó que solo tenemos una vida y que somos como una sombra fugaz del vasto universo, pero que tenemos la habilidad de hacer cualquier cosa si usamos nuestro tiempo inteligentemente. A continuación, el profesor procedió a llenar ese tarro con pelotas de golf y luego le preguntó a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en decir que sí. El profesor tomó una caja llena de piedrecitas pequeñas y las volcó dentro del frasco. Las piedras pequeñas llenaron los espacios vacíos y el profesor volvió a preguntar a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Todos volvieron a contestar que sí. A continuación, el profesor tomó un tarrito lleno de arena y lo volcó dentro del frasco. Por supuesto, la arena llenó todos los espacios vacíos que habían quedado, así que el profesor volvió a preguntar si el frasco estaba lleno. El profesor sacó entonces dos cervezas ante el jolgorio de los alumnos y volcó el contenido del frasco. Y evidentemente llenó todos los espacios vacíos que aún habían quedado entre las piedras, la arena y las pelotas de golf. El profesor les dijo, quiero que os deis cuenta de que este frasco representa la vida. Las pelotas de golf son las cosas importantes. La familia, los hijos, la salud, los amigos, todo lo que te apasiona. El tiempo que inviertes en tus sueños son cosas que aún si todo lo demás lo perdiéramos y solo quedarán estas, nuestras vidas seguirían estando llenas. Las piedras pequeñas son otras cosas que también importan. Tu trabajo, la casa, tu coche... La arena es todo lo demás, las cosas superficiales. Si llenamos de arena todo el frasco no habría espacio para las piedras pequeñas ni para las pelotas de golf. Lo mismo ocurre con la vida. Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas materiales y superficiales, nunca vamos a tener lugar para las cosas que son de verdad importantes. Uno de los alumnos levantó la mano y preguntó qué representaba la cerveza. Qué bueno que me lo preguntes, dijo el profesor. Solo es para demostrar que no importa cuán ocupada tu vida pueda parecer, siempre hay lugar para tomar un par de cervezas con un amigo. Tómate tiempo para ti, para meditar, para descansar, para salir con tu pareja a cenar, para practicar tu deporte o afición favorita, para hacer lo que de verdad deseas. Siempre habrá tiempo para limpiar la casa, para limpiar el coche, para reparar algo que tenías que reparar o para comprarte esa camiseta que tanto crees que necesitas. Ocúpate de las pelotas de golf primero, de las cosas que de verdad importan y establece tus prioridades. El resto es solo arena. Y aquí está la moraleja. Si gastamos todo nuestro tiempo en cosas banales y superficiales, nunca tendremos tiempo para las cosas que de verdad importan. Y mantén la esperanza. Pronto todo volverá a ser lo que era. Seremos libres, volveremos a vivir en libertad, a soñar, a viajar y a disfrutar de un tiempo distendido con la familia y los amigos. ¿Qué les pareció el video? Creo que es una reflexión muy profunda, ¿verdad? Quiero que alguien comente, alguien comente qué captó de ese video, porque sí es algo muy interesante y muy bonito. Es que es la verdad. A veces le damos prioridad como que a las cosas que son menos importantes. Y fíjate que a mí también cuando lo vi ese video la primera vez dije, wow, sí es cierto, ¿no? Hay que ponerle orden a las prioridades y uno va disfrutando más la vida incluso. Así es. Y bueno, para cerrar esta reflexión, quiero compartirles que, bueno, ojalá y todos y todas nuestras prioridades sean, bueno, no sean prioridades materiales. No nos aferremos a lo material. Nada, absolutamente nada. Ni al dinero, ni a la casa, ni a los carros, ni ni nada. O sea, nada que pueda en algún momento cambiar nuestra ideología, cambiar nuestro pensamiento, nuestra ley de vida. O sea, no. No porque nos hace personas muy mediocres, y lo tengo que decir. Entonces, si nosotros tenemos prioridades en la vida, que sea nuestra familia. Para mí, por ejemplo, mi prioridad son mis papás, mis hermanos, mis abuelos, mis amigos. Yo sé que en algún momento cuando yo necesite de ellos, ellos van a estar ahí. Mi prioridad ahorita es enfocarme en lo que yo estoy haciendo. Darle tiempo a lo que yo sé que en algún futuro me va a dar muchos frutos, ¿no? Y me va a dar mucha libertad para disfrutar de mis prioridades. No es por hacer de menos, ¿verdad? Esta situación que está sucediendo a nivel mundial. Pero desafortunadamente hay mucho tiempo de sobra. Mucho tiempo de sobra en la casa. Que, bueno, yo quiero compararme con algunos conocidos y amigos. Les pregunto, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? No, pues nada, ¿no? Estoy pasando el tiempo nada más, ¿no? Y pues son los videojuegos, las redes sociales, todas esas cositas que nos llegan a absorber. Y que al final de cuentas son arena, ¿no? Y si nosotros llenamos ese frasco de arena, no vamos a tener tiempo ahora para meter esas prioridades, ¿no? Y pues no está de más tomarse un tiempo para disfrutar de un buen café, de una buena cervecita, de un buen vino con personas que en verdad nos estén motivando. Yo es lo que hago, ¿no? Compartir con las personas que a mí me motivan, ¿no? Porque no puedo tener yo a mi alrededor gente tóxica y compartir con ese tipo de personas, ¿no? Entonces, si yo quiero tener esa, esos resultados que hemos visto, este, en ese, en esa reflexión, en esas llamadas de mentoría nos da siete recomendaciones de actividades cruciales para llegar al éxito. Y esas actividades nos la presentan en una agenda semanal, ¿no? En primer lugar, tenemos la clase de introducción a los aceites esenciales. Tenemos el entrenamiento básico del negocio, las consultas del bienestar, la clase de educación continua, las llamadas de equipo, las sesiones de estrategia con líderes clave y, sobre todo, el contacto y seguimiento. Si nosotros no tocamos este punto, que es el, bueno, yo diría que debe ser el primer punto, el contacto y el seguimiento, no vamos a tener a quién darle clase de introducción, entrenamiento básico del negocio, no vamos a tener a quién darle consulta del bienestar, no vamos a tener equipo para poder hacer esas llamadas. Entonces, el primer punto que debemos tocar es tener contactos y darle seguimiento a esas personas que nos han pedido información para que se puedan unir a doTERRA, ¿no? Entonces, vamos a ir tocando punto por punto. Y, obviamente, estas recomendaciones se nos hacen en las llamadas de, este, las llamadas de mentoría, pero igual tú puedes estructurar tu agenda semanal, ¿no? Según el tiempo que tú le quieras dedicar a los, a tu negocio. El primer punto que debe de tener tu agenda para tener éxito en este negocio de doTERRA es la clase de introducción a los aceites esenciales. Y aquí hago yo una invitación para todas las personas que quieran tomar una clase de introducción que ya probaron sus muestras de aceites esenciales. Si todavía quieren o no han tenido esa oportunidad, ¿verdad? De acercarse a tener una experiencia con los aceites esenciales. O si ya se inscribieron a doTERRA y no saben ni cómo utilizar sus productos, pues, bueno, los invitamos a estas clases de introducción todos los martes a las 11 de la mañana, horario del Centro de México, que serían a las 10 de la mañana, me parece, en Guatemala y a las 11 de la mañana en Carolina del Sur y toda esta parte donde están nuestros, nuestras demás líderes. Este, pero en México son a las 11 de la mañana en punto. Es una clase que dura aproximadamente entre 30 y 45 minutos. A veces nos alargamos porque, pues, hay muchos testimonios que platican nuestros queridos líderes o igual personas que se acercan a esta clase. Y, bueno, en esta clase, en esta clase de, de este, de la clase de introducción, debemos de tener, debemos de hacer la misma clase todas las veces, todas las semanas, ¿no? En una misma hora y en un mismo día de la semana. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo desde que entramos a Club Diamante, no? Desde el mes de marzo hemos tomado estas clases todos los martes a las 11 de la mañana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros enseñamos en esta clase de introducción? Vamos a enseñarles solamente tres cosas geniales de los aceites esenciales, las tres formas de uso de los aceites esenciales, algunos testimonios y la forma en que las personas pueden adquirir sus productos y también cómo nos podemos identificar en este mundo doterra. Si somos personas que vivimos doterra, que compartimos doterra, que construimos doterra, ¿no? Entonces, solamente tres. No quiero decirle que doterra solamente tiene tres cosas geniales, ¿no? Tiene muchas cosas geniales, pero ¿por qué tres? Porque al final de cuentas las personas deben de conocer que a lo largo de este inicio del caminar del mundo natural que nos traen los aceites esenciales, pues afortunadamente vamos encontrando más cosas geniales y solamente mencionamos tres por estrategia, ¿no? Como líderes en el negocio y si nosotros escuchamos esas llamadas de mentoría, ahí nos indica el por qué de esas tres cosas geniales, ¿no? Es una estructura muy estudiada, es una estructura en la cual las personas pueden captar mejor la información y sobre todo se les da los puntos clave de los aceites esenciales. Ahora, si tú haces estas clases de introducción a los aceites esenciales, vas a acelerar la duplicación porque cualquier miembro del equipo puede traer a alguien a la clase y ya saben que hay una clase en la semana donde tú los puedas traer, ¿correcto? Ahora, todos tus líderes de preferencia hay que estar en esa clase, ¿por qué? Cuando nosotros escuchamos una canción que nos gustó mucho y de hecho yo aquí quiero hacer mención también de la canción que envió Delia de Naturaleza de Estopa que me encantó y que no la puedo sacar de mi cabeza que la verdad me describe profundamente y me sentí identificado y lo escucho a diario, lo escucho a diario en la mañana, en la mañana, en la mañana, ya me lo sé. Ahora, si tú como líder entras a estas clases y estás escuchando repetitivamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿qué crees? Ya se duplicó la información aquí y si ya duplicaste la información ya vas a tener tú la forma ahora de poder darles esa información a tus nuevos prospectos. Esto es lo que el punto clave que quiere doTERRA hacer de nosotros, que seamos duplicables, que repliquemos la información, que en verdad podamos tener la confianza de que lo que nosotros estamos aprendiendo lo estamos absorbiendo y lo estamos transmitiendo a los demás, ¿ok? Entonces, esa es la invitación, ¿verdad? Que asistamos a todas las clases de introducción y que podamos aprender. A mí me sorprende demasiado, ¿verdad? Que Pamela, por ejemplo, que María Lodos, que apenas tienen poco tiempo de integrarse a nuestro equipo, ya dan clases de introducción a los aceites esenciales y son clases muy bonitas y yo me encanta, me encanta cómo da Pamela, María Lodos, cómo dan sus clases tan bonitas y tan claras, ¿no? Además que sus voces a mí me envuelven y me quedo aquí anonadado en la información, ¿no? Y a pesar de que es información que ya lo sé, siempre como que hay algo que digo, no, es que esto me hacía falta y ya lo estoy aquí afinando, ¿no? Entonces, hay que entrar a esas clases de introducción a los aceites esenciales. Ahora, si tus líderes ya comenzaron a dar clases, entra para que tú los motives, ¿no? Para que tú les digas, ¿sabes qué? Mira, qué bien que lo haces. Felicidades, te aplaudo. Estuvo excelente tu clase. Vamos avanzando. Para la otra, no sé, haz una publicación y compártelo con tus vecinos. O si tú quieres, estas clases también. Bueno, por la situación que estamos viviendo de la pandemia de la emergencia sanitaria, pues lo estamos haciendo vía Zoom. Pero obviamente yo tengo planes de hacer clases de introducción a los aceites esenciales en mi comunidad, en mi ciudad, en mi casa, ¿no? Yo tengo esos planes de reunir a las personas, de darles una gotita de aceite de menta, de irles estructurando. ¿Saben qué? Miren, estas son las formas, las tres cosas geniales de los aceites esenciales. Estas son las tres, este, las tres formas de usar los aceites. Y yo sé que ustedes van a descubrir esa genialidad que nosotros estamos compartiendo. Ahora, si tú tienes esta clase, muy pronto vas a tener a muchísimas personas duplicándola y además que estén llenando tu clase de más prospectos. Y así cerrar ventas, cerrar inscripciones. ¿Y qué crees? Si tú cierras inscripciones, si tú inscribes a más personas, vas a ir creciendo, no solamente económicamente, vas a ir creciendo de rango y vas a ir avanzando a la meta que tú te hayas propuesto. No puedo decir que al inicio de doTERRA, sino conforme vas conociendo tú el plan de compensación, por ejemplo, todas las oportunidades que tiene doTERRA para que tú puedas ganar y crearte una carrera, un trabajo como tal en este lugar, ¿no? Palabras claves, duplicación masiva, duplicación masiva, que todos aprendan lo mismo de esta clase. Obviamente, quizás con palabras más, palabras menos, pero siempre va a ser la misma información, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar de la clase, a ver, el siguiente punto, ah, bueno, en la agenda semanal del éxito, Alice Edivi nos recomienda que esta clase se realice los jueves a las 7 de la noche, que esa clase introductoria se realice los jueves a las 7 de la noche. Como les comentaba, nosotros, pues bueno, lo estamos haciendo los martes a las 11 de la mañana, hora del centro de México. Así que si tú me estás viendo en vivo y quieres entrar a una clase de introducción a los aceites esenciales, por favor, comenta esta publicación, comenta esta transmisión. Nosotros te vamos a enviar la invitación y es completamente gratis para que puedas entrar a esta clase tan hermosa, que te vas a quedar maravillado o maravillada de todo lo que los aceites esenciales pueden hacer, ¿ok? Entonces, vamos a ir con el siguiente punto. Y el siguiente punto que debemos de contemplar en nuestra agenda semanal del éxito es el entrenamiento básico del negocio. ¿Y qué creen? En este entrenamiento básico del negocio es una clase que va seguida de la clase de introducción y que en esa clase de introducción, bueno, que esta clase del entrenamiento básico del negocio debe durar aproximadamente 30 minutos. ¿Qué se tiene que tocar en esos puntos? Bueno, en primer lugar, la construcción de un oleoducto, es decir, de una tubería en la cual nosotros vamos a ir obteniendo los ingresos residuales. Este término de ingresos residuales, pues se escucha muy así, muy como de contaduría y todo esto, ¿no? Pues bueno, resulta ser que nosotros cuando llegamos a doTERRA aprendemos de todo. Yo soy químico, pero ya aprendí a hacer negocios, yo aprendí a ser publicista, ya aprendí a ser, este, no sé, quizás contador, porque igual tuve que ver la cuestión del SAT para que me llegaran mis facturas, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso, o sea, aprendes a administrar como tal tu negocio, ¿no? Y es lo mejor que tú eres el propio jefe, tú eres el propio dueño y tú eres el que te pones los tiempos indicados en tu agenda semanal. Ahora, el plan de compensación es un plan amplio que creo que una hora es muy poco para abarcarlo. Para poder entender el plan de compensación de doTERRA y todas las formas de ganar dinero, que por cierto, te invito a que vayas a una de mis clases en mi canal de YouTube, donde explico a detalle el plan de compensación de doTERRA. Puedes buscarme en YouTube como Roswell Cuevas y puedes entrar ahí solamente al plan de compensación y te vas a dar cuenta de todo, todos los beneficios económicos que doTERRA nos brinda, ¿no? O sea, es tan maravilloso porque creo que hablamos de siete u ocho formas incluso, ocho contemplando los regalos de productos, este, y son las formas de ganar en doTERRA, ¿no? Entonces se tiene que explicar el plan de compensación simplificado. Y también compartir historias de éxito empresarial. Nosotros, como líderes, pues ya ubicamos a diferentes líderes, ¿no? Con los cuales nos estamos, pues, digamos que referenciando, ¿verdad? Está Mayra Powers, está Delmar, está, este, ¿quién más? Cristina Badel, ¿verdad? Yo admiro demasiado a Cristina, por ejemplo. Ay, a Tisha, a Tisha, a Tisha. Y a Tisha, a Tisha, ¿verdad? Entonces son historias de éxito empresarial, ¿no? En la mañana Delia nos compartía en este, en la, en el chat de WhatsApp que nosotros tenemos, todas esas historias de éxito tan bonitas. O sea, son mensajes motivadores que llenan demasiado, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo el de Mayra Powers, por ejemplo, ¿no? Que Dios es el socio principal en este negocio, ¿no? Obviamente, hay muchas ideologías, hay muchas, hay muchas, hay muchos tipos de personas. Entonces tú te puedes identificar de la forma que tú quieras y aquí, sobre todo, agradecer a Doterra que nos da esa libertad, ¿no? Libertad de podernos centrar en lo que nosotros queramos y trabajar como nosotros tengamos conocimiento, ¿no? Pero siempre teniendo unas bases y algo ya, digamos, que estructurado, ¿no? Entonces nosotros podemos buscar otras alternativas para poder ir trabajando. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más debemos de tocar aquí? Al final de la clase es cuando se comparten ciertas experiencias, ¿verdad? De nuestros líderes que estamos aquí en el equipo, ¿no? Por ejemplo, Delia nos puede compartir cómo fue que llegó a Premiere. Yo les puedo compartir, por ejemplo, cómo llegué a Elite. Y así cómo podemos ir avanzando, ¿no? Cómo podemos ir diciéndoles a las personas de que Doterra es cierto, de que no es cierto de que te pagan y solamente por estar promocionando una marca. Créanme que si a mí me pagaran por estar promocionando una marca nada más, yo no estaría enamorado de esto, ¿no? Que lo tengo donde sea y que precisamente hoy abrí mi nueva menta, ¿no? Entonces, este, es una, es una, es una opción tan maravillosa que si nosotros ahora lo llevamos a nuestra agenda semanal, vemos que es absolutamente inmediato de la clase de introducción a los aceites esenciales, ¿no? Y que debe durar aproximadamente 30 minutos, ¿no? Entonces, las personas en esos 30 minutos se tienen que envolver, se tienen que empapar de todo este conocimiento de lo que nosotros estamos haciendo. Y si dicen, es que, ¿les pagarán por estar dando su clase? ¿Les pagarán? ¿O cómo ganarán dinero? ¿Venden aceites esenciales? Porque me lo han preguntado y me dice, ¿tú cómo ganas? Si no tienes tu local o no tienes tu negocio abierto de aceites esenciales, le digo, pues es que yo no vendo, yo no vendo aceites. O sea, yo comparto información. A mí me gusta dar clases, a mí me gusta enseñar a las personas. Y si estas personas aprenden lo que yo estoy aprendiendo, eso es lo que yo estoy ganando, ¿no? De ese aprendizaje de las demás personas, yo estoy estructurando mi organización. Y todas esas formas de ganar dinero se estructuran en el plan de compensación. Y ahí es donde nosotros, pues, sin estar tocando un aceitito y, ¿sabes qué? Mira, aquí dice el precio de 525 pesos, págame, ¿no? Entonces, no, no es necesario eso. Y ahorita todo lo estamos haciendo en redes sociales. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, esto va de la mano con la clase de introducción. Avancemos con el tercer punto y es la consulta de bienestar. A mí me encanta estar en este punto, en esta consulta de bienestar. Precisamente la semana pasada tuve dos consultas del bienestar y mañana voy a tener otra que ya está agendada, de hecho. ¿Y qué es la consulta del bienestar? Bueno, esta consulta del bienestar no es una consulta médica, ¿no? Como se llegara a escuchar. Puede ser que dicen, no, pues, es que tú no eres médico. O que hace una licenciada en negocios dándome una consulta de bienestar. O que hace una maestra dándome una consulta de bienestar. Pues resulta ser que nosotros, que estamos trabajando en Doterra, somos asesores de bienestar o consultores de bienestar. Y al ser asesores o consultores, no quiere decir que solamente me he inscribido a Doterra y estoy, y soy asesor. No. Hay que, hay que saber diferenciarnos. Si nosotros nos estamos preparando en los productos, estamos informándonos, empapándonos de esa información, conociendo los productos, pues, bueno, yo ya te puedo asesorar, por ejemplo, para qué te puede servir tu menta, para qué te puede servir tu incienso, por ejemplo, tu aceite de limón, ¿no? Entonces, esas pequeñas asesorías nos hacen asesores de bienestar. Pero en sí, el motivo de una consulta del bienestar es hacer un análisis en general de muchos espacios de nuestra vida, de muchos momentos de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo comemos? ¿Cómo manejamos el estrés? ¿Dormimos bien? ¿Hacemos ejercicio? ¿Acudimos al médico? ¿Qué tanto nos enfermamos? ¿Si cuido mi piel o no lo cuido? Bueno, muchos puntos claves en los cuales las personas, los nuevos inscritos, se van calificando del 1 al 10, porque iniciamos con una pirámide del bienestar, vamos calificándonos cada punto, cada punto, cada punto, y de ahí vamos tocando otra vez, punto por punto, para ir checando cuál es lo que nosotros debemos de darle prioridad. Y así nosotros, con la información que tenemos de los productos, darles una recomendación según las prioridades que estas personas tengan o sus familias los tengan. Y toda esa clase, toda esa consulta del bienestar, se ve reflejada en esta estructura, miren, en este oficio que también viene al final de la consulta. Y dice, escribe tus prioridades de salud y encuentra las soluciones. Bueno, en la primera columna yo escribo prioridades de salud, luego tengo yo las soluciones naturales que tengo, porque bueno, aquí hay que decirlo, ¿cuándo nosotros hacemos esta consulta del bienestar? ¿Cuándo lo voy a hacer? Ah, bueno, si yo inscribí a una persona, este, ¿qué les parece? El lunes, el lunes en la mañana yo inscribí a esta persona, pues resulta ser de que dejo pasar, ¿qué les parece? Una semana, unos 10 días después, que ya tengan su experiencia con los aceites esenciales, obviamente. Y obviamente le doy ese seguimiento y le digo, ¿sabes qué? Vamos a tener una consulta del bienestar. Y ya la persona, pues ya sabe para qué, por ejemplo, le funcionó su menta, ya habrá usado el limón, quizás le dio en esa semana un dolor de cabeza y usó su licenso. Entonces, si hemos visto y hemos identificado prioridades de la salud, vamos a ver cómo lo han resuelto con las soluciones naturales que ya tienen. La mayoría inicia con un kit básico del hogar que tiene 10 aceites esenciales. Y bueno, vamos a ir tocando punto por punto de las soluciones naturales que necesitamos, de las que no tenemos a la mano. Entonces, ¿cómo voy a obtenerlo? Abriendo mi programa de recompensas de lealtad. Y si nosotros abrimos el programa de recompensas de lealtad, yo como líder me veo beneficiado porque yo sé que esta persona va a ser un consumidor fiel a doTERRA, que va a saber que esas prioridades las va a poder atacar con soluciones naturales. Y que va, quizás, cada mes va a pedir su kit LLV, cada mes va a pedir sus probióticos, cada mes va a pedir su aceite de incienso, su Adaptive, cada mes va a necesitar más de su balance, de su serenity, la mezcla mensual de las mujeres, por ejemplo, el claricán. Yo, por ejemplo, que uso demasiado la menta y el limón, pues bueno, voy a estar utilizando cada mes la menta y el limón. Y así vamos a beneficiar a las personas, a nuestros inscritos, en poder ir acumulando puntos en su programa de recompensas de lealtad. Y además, ¿qué a mí me va a beneficiar? ¿En qué? En mi plan de compensación. Entonces, es para esto, ¿no? Para crear el plan de bienestar diario, para abrir mi programa de recompensas de lealtad y, sobre todo, hacer que esta persona se enamore de sus productos, que sepa que tiene un respaldo, que sepa que sus líderes, quienes le inscribieron, están ahí para apoyarle, están para darle la información necesaria y saber de que tenemos ese respaldo científico y ese respaldo de trabajo que las personas, pues, necesitan, ¿no? Necesitan esa atención. Muchas personas necesitan esa atención. Y, pues bueno, darle esa seguridad que nosotros vamos a estar ahí. Según Alice, nos recomienda hacer la consulta del bienestar al menos dos horas a la semana. Si tú tienes, obviamente, más inscritos, quizás vas a necesitar más de esas dos horas, ¿no? Pero esto es lo que regularmente se necesita. Y podemos acomodarlo en el día martes a las doce de la tarde o en el día viernes a las doce del mediodía, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una hora aproximadamente. Yo, en las clases, en las consultas anteriores, me llevé una hora cinco, una hora diez minutos, más o menos. Traté de simplificar porque a veces nos desplayamos con información, nos emocionamos demasiado y podemos tardar un poquito más, ¿no? Pero eso es lo recomendable. Vámonos ahora al punto cuatro, ¿ok? Que es la educación continua. Y es lo que estamos haciendo ahorita, ¿correcto? En la educación continua. Y aquí también quiero hacerme un comercial. Para que vayan a mi canal de YouTube y se suscriban, pueden buscarme como Roswell Cuevas. Y recién he creado una playlist que se llama Clases de Productos do Terra. Y en esas clases, bueno, es toda la información de la educación de los productos. Vamos a conocer sobre los aceites esenciales, obviamente, todos los beneficios que nos pueden dar, temas que tratan sobre salud adecuada y vitalidad para todas las etapas de la vida. Y aquí lo pueden ver en la clase de los suplementos, por ejemplo. Estilos de vida saludable, de peso saludable, perdón. Bienestar emocional, equilibrio hormonal y control del estado de ánimo. Equilibrio corporal con la técnica de Aromatoch. Protección de la piel, ciencia esencial, manejo del estrés, de las emociones, este, cuidado del cabello, manejo del dolor. Bueno, en fin, un sinfín de información tan hermosa y valiosa en todas esas clases que los invito a que vayan y puedan ver cada uno de esos videos. Pero no solo enseñamos sobre los productos. La semana pasada estábamos viendo, estamos teniendo una clase de salud hormonal, ¿verdad? De la salud de la mujer y el control hormonal que deben de tener. Mi mamá encantada con esa clase, por cierto, ¿eh? Y si me está viendo, le quiero mandar un saludo. Encantada con esa clase, esa información que ni ella ni yo sabía, ha ayudado demasiado esa información. Pero también como líderes doTERRA, tenemos esa obligación, puedo decir, ese compromiso de también educar a nuestros líderes con la información de los negocios. Cómo poder comenzar, cómo hacer tu lista, cómo enviar muestras, cómo invitar a una clase de introducción, el plan de compensación de doTERRA, cómo puedes ganar dinero en todos los aspectos de doTERRA, cómo puedes impartir una clase aceites esenciales que, bueno, en este punto, yo creo que la mayoría somos, este, personas, ahora sí que independientes y solitos nos ponemos a dar nuestras clases y siempre tenemos esa característica, ¿verdad? Que cada quien tiene una forma diferente de dar sus clases. Cómo podemos llegar a élite en seis semanas. Las 50 llamadas de mentoría que al final de cuentas ahí se resumen todos, todos, todos los puntos que hemos tocado. Y, pues, bueno, esa es, digamos, que la parte de la educación continua. Ahora, el 85% de los ingresos económicos que obtenemos los líderes doTERRA es gracias a los usuarios de los productos. Y si no estamos continuamente apoyando a nuestros usuarios, es estar desperdiciando gran parte de nuestro negocio. Hay pocas personas que se dedican a hacer la construcción de nuestra organización, de una organización doTERRA. Y hay muchísimas personas que solamente son clientes. Ahora, yo te digo, si tú a esos clientes, a esos usuarios, no les das la información sobre los productos, no les dices para qué le puede servir su kit de LLV, para qué puede servirles, por ejemplo, una limpieza digestiva, cómo puede funcionar el aceite de incienso, cómo puede ayudarles el aceite de limón, cómo puede ayudarles el kit emocional, por ejemplo, si alguien está pasando algún momento de tristeza, melancolía, abandono, bueno, un sinfín de emociones. Si tú no educas a las personas con sus productos, créeme que es dinero tirado a la basura. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las personas van a ir comprando o quizás ya no van a comprar y ya no vas a tener ingresos. Entonces, tú debes de, en primer lugar, conocer también los productos. Yo les voy a ser sinceros, yo no tengo todos los productos doTERRA, pero trato de ir conociendo poquito a poquito. Yo, como cada uno de ustedes, yo inicié con mis 10 aceites esenciales. Ahorita ya no sé cuántos tengo y Delia me comentó una vez que ya llevaba la cuenta de cuántos aceititos iba yo comprando y cuántos y cuántos y cuántos. Y ahorita, pues ya, o sea, ya perdí la cuenta, porque están divididos, están unos aquí, unos en la sala, unos allá con mi mamá, este, incluso tengo unos allá en Oaxaca. Entonces, al final de cuentas, yo necesito también saber para qué me van a beneficiar y así yo dar y transmitir la información necesaria para esas personas. Si tú das esas clases de educación continua, al menos los usuarios se van a estar enamorando de unos cuatro o cinco productos y ya no podrían vivir sin ellos. Por lo tanto, créeme que en tu programa, en su programa de recompensas de lealtad, esos productos van a estar ahí siempre, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Y pues, afortunadamente, pues van a, digamos que van a, van a permitir la retención de esas, de esas personas aquí en doTERRA. Ahora, ¿cuándo se tienen que dar las, 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 las clases de educación continua? En mi caso, mis clases de educación continua las tengo todos los días, lunes a las 7 de la noche, hora del centro de México. Eh, Alice nos recomienda realizarlos los sábados de 10 de la mañana a 12 de la tarde. O sea, eh, serían dos horas de 10 a 12. Entonces, eso es por los sábados, ¿no? Obviamente, tú debes de establecer tu, eh, agenda. Recordemos que a veces el fin de semana, para muchas personas es sagrado, es tiempo para disfrutar de la familia. Entonces, no estás obligado a cubrirlo en ese día, pero sí es recomendable, eh, tener ciertas horas horas de educación continua, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien. No sé cómo, cómo vayamos, este, de información con, eh, todos los líderes que estén conectados. Quiero escucharles. Sí, aquí vamos muy bien, Roswell. Súper, súper. Gracias, Edna. Bueno. Pues, bueno. Ahora vamos con el punto 5. Ya casi estamos terminando. En el punto 5, que debemos de tomar en cuenta en nuestra agenda, es la llamada de equipo. Esta llamada de equipo, la tenemos que hacer todos los líderes con nuestro equipo. Obviamente, eh, en este caso, yo también me estoy convirtiendo en un líder, al igual, al igual que Delia. Entonces, yo tengo que hacer mis llamadas con mi propio equipo. Yo soy parte del equipo de Delia, entonces, yo tengo que acudir a las llamadas de, del, de, que realice Delia, ¿no? Como, como mi offline. Entonces, ¿qué es lo que debemos de estar hablando en esas llamadas de equipo? Es una, no, no es tanto una llamada de equipo. Si nosotros lo queremos escuchar un poquito más sofisticado, vamos a decirle una llamada empresarial, ¿no? Con nuestro equipo de trabajo, con nuestros socios, una llamada de socios, ¿no? Que en los cuales, eh, en los primeros dos minutos, porque se recomienda, y en las llamadas de mentoría se indican, que debe de tener un máximo de 30 minutos, ¿no? En los cuales, los primeros dos minutos se va a dar la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, me presento, les doy la bienvenida a todos, y una pequeña introducción, una frase emotiva. Motivadora, por ahí. Adelante. Ahora, de ahí, quizás hay algunas novedades en doTERRA, ¿verdad? Eh, doTERRA México, ahorita que yo me acuerde, las novedades, eh, pues, están los desodorantes, ¿verdad? De, de Valance, de Citrus Blanc, eh, el aceite de menta bergamota. Y, pues, ya, ¿no? Se tiene que dar un cinco, eh, una introducción de, de, de cinco minutos de una capacitación sobre algún aceite o producto específico que se quiera llamar, que se quiera hablar, ¿no? En ese momento, como es una clase en sí semanal, se recomienda que sea semanal, pero, pues, tú puedes establecer tus tiempos. En cinco minutos, tú debes hablar sobre algún aceite o algún producto en específico, ¿no? Y es mejor que todos tus líderes sepan de, de, de qué aceite vamos a hablar en ese momento. Si, por ejemplo, yo les digo, ¿saben qué? Miren, equipo, tenemos llamada, este, semanal. Nos reunimos, eh, eh, miércoles a las cinco de la tarde y, por favor, todos que tengan en la mano su aceite de menta porque vamos a hacer un ejercicio. Entonces, esa es esta parte, ¿no? De ahí vamos a tener una capacitación sobre una habilidad empresarial en específico. Ya el líder va a estar determinando, por ejemplo, qué tema en cuestión empresarial vamos a ver. Si, por ejemplo, vamos a ver sobre ingresos residuales, sobre, este, no sé, algo que tenga que ver con publicidad, por ejemplo, la información que debe de tener lo que están compartiendo, este, las nuevas políticas de doTERRA, por ejemplo. Entonces, eso debe de durar 15 minutos. Posteriormente, se deben de hacer los reconocimientos o testimonios. Es decir, si hay personas que acompletaron, por ejemplo, el avance de rango en el, en el, en el mes pasado, ¿verdad? Eh, si, si tuvieron un avance de rango o, por ejemplo, eh, si tuve yo tantos, si tuvieron tantos inscritos, pues, bueno, yo también voy a hacer un reconocimiento de estas personas. Obviamente, hay que checar, ¿verdad? Nosotros como líderes, hay que checar que a cada uno de nuestros líderes se les reconozca algo, ¿no? Quizás en esa semana tu líder no inscribió ni una persona o quizás no avanzó de rango, pero ¿qué crees? Dio una clase excelente. Y tú como líder debes de, debes de, eh, motivar a esa persona. Que no solamente, eh, su trabajo se ve, se ve reflejado por inscribir personas o por, eh, avanzar de rango, sino por el trabajo que está haciendo ahí atrás. De estar contactando a tantas personas, de estar dando la información, de que quizás en el, y era lo que, lo que pasó, que, que, que no tuvimos una reunión de equipo, pero fue un reconocimiento que hizo, por ejemplo, y lo debo de mencionar, Julieta, ¿verdad? Reconociendo el trabajo que estábamos haciendo como equipo, porque no se reconoció una persona, se reconoció un equipo. Y es un, es una satisfacción tan bonita que a pesar de que ella no es nuestra líder, nos estaba reconociendo. Y eso también nosotros debemos aprender. Como líder debemos de reconocer las pequeñas cosas. Porque de esas pequeñas cosas y de esos pequeños detalles, créanme que nosotros podemos ir avanzando un poco más y un poco más. Entonces, también en esos cinco minutos, este, vamos a hablar sobre algún testimonio. Por ejemplo, eh, no sé, esta semana yo, este, tenía mucho calor y hay, aquí en esta parte de Oaxaca hace demasiado calor y ahorita estamos a 37 grados. Entonces, eh, gracias a Dios estoy en mi cuarto con un, este, ventilador de techo. No se siente tanto, pero agarré mi menta hoy por la mañana. Y como yo estaba con, con, con la temperatura corporal muy caliente, pues agarro una, una gotita de menta y me lo aplico en la punta de las orejas. Y yo sentí que me refrescó mi cuerpo, ¿no? Entonces, ya ella les dio un testimonio, por ejemplo. Y ya, eh, hablar, ¿no? A algunos otros líderes que den sus, sus testimonios o algún mensajito que quieran dar sobre algún producto. Y, este, cerramos los últimos tres minutos con recordatorios y, pues, bueno, y cerramos la, la plática, ¿no? La charla como tal. Aquí se mencionan los próximos eventos a realizar. Por ejemplo, si hubiéramos hecho las, la, este, la, la reunión la semana pasada, se hubiera mencionado lo que es, este, el, el día de, el día de doTERRA, por ejemplo, el día de la tierra. Y, este, la, el programa que se hizo, ¿no? En, en conmemoración a ello. Este, la información, por ejemplo, del BOGO especial para ese día. Este, y, y, pues, así, ¿no? Tocar temas muy específicos en cuestión de promoción de eventos y, este, y, y, y promoción de los productos, ¿no? Y, así, tocaríamos 30 minutos para reunión del equipo. Nos despedimos y, este, no sé, ¿qué les parece cuando hagamos nuestro, nuestro, nuestras reuniones de equipo? Invitarles, ¿no? Como en este caso, pues, ya es, este, en línea. ¿Saben qué? Miren, vamos a tener nuestra reunión de equipo tal día. Y, les invito para que nos acompañen con una tacita de café. Y, a todos, aquí nuestro cafecito, aunque sea en la cámara, pero estamos en la reunión, ¿no? Entonces, es muy bonito porque nos motivamos demasiado. ¿Cuándo hacemos las llamadas en equipo? Se recomiendan los lunes, ¿no? Porque, a veces, en fines de semana, doTERRA lanza promociones. Entonces, lo recomendamos que sea los lunes a las 9 de la noche, ¿no? Esa es la recomendación que nos hace Alice. Entonces, según su experiencia, pues, ella está cubriendo una hora para llamada de equipo por cada semana, ¿ok? Vamos ahora con el, este, ya estamos cerrando. Con las sesiones de estrategia con líderes clave. Bueno, ahora, ¿para qué? ¿Para qué es esto, esta, estas sesiones de estrategia? Tenemos que hacerlo todas las semanas hasta llegar a Diamante. Se recomienda que sea a la misma hora. Que te llame, por ejemplo, tu downline. No los persigas. Si ellos están interesados, deben de ir avanzando. Pero también tú, como patrocinador de inscripción, debes estarlos motivando. Para que sigan avanzando y, sobre todo, saber de que tú vas a estar ahí siempre, ¿no? Para las personas que son de tiempo completo, dedícales una hora. Para las personas que son de tiempo parcial, dedícales media hora. Trata de tener a todos tus líderes programados en bloque, uno detrás de otro. Y así será más fácil para ti. Y serán breves ya el punto cuando saben que hay alguien detrás de ellos, ¿ok? Puedes hacer estas sesiones de estrategia en persona o por teléfono. Si alguien no se conecta a las llamadas de estrategia, es porque no le estás ofreciendo valor. Tu objetivo principal es hacerles un seguimiento en las tres metas de la semana anterior y fijar las metas para esa semana. Para que rindan cuentas, puedes hacerles preguntas por un mensaje de texto durante la semana y preguntarles si ya lograron sus metas para la semana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estas llamadas de estrategia? Paso uno, vuelve a conectar y haz preguntas de descubrimiento. Debemos de establecer metas, prioridades y elementos de acción de la semana pasada. Bueno, en este caso, nosotros debemos de establecer metas y prioridades a corto plazo. Y estamos hablando de semanas. ¿Qué pienso yo hacer en esta semana? Por ejemplo, yo quiero contactar a cinco personas esta semana. Y espero que de esas cinco, al menos uno se inscriba. Yo tengo pensado ir a visitar a cinco familiares que están en una población cercana. Voy, les llevo unas muestras. Entonces, yo le hago de su conocimiento a mi offline, por ejemplo. Y ahí ya va a estar pendiente. ¿Sabes qué? Bueno, es que tú me dijiste que tú irías a visitar a estas personas. ¿Cómo te fue? Entonces, son preguntas así como que clave para atrapar esa atención. Establecer un plan de acción para la próxima semana. Colocar elementos de acción en tu calendario y tener recordatorios importantes. Yo, por ejemplo, soy de las personas que se me olvidan las cosas. Y ayer precisamente salí con una persona y en la mañana le estaba diciendo, oye, ¿cuándo nos quedamos de ver? Entonces, lo tenía que anotar en mi celular o en algún lugar para que me acordara, ¿no? Entonces, si a ti se te olvidan también las cosas de repente, pues anótalo, ¿no? Anótalo en tu agendita y ya sabes, cuando tú lo veas, te vas a acordar de la situación que tú tienes. Y sobre todo, que no se te olviden tus metas, anótalas también. Y si tú necesitas, pues bueno, haz un espacio en tu pared, de tu cuarto, de tu casa, para exclusivo. Y ponle ahí metas y prioridades Endoterra en esta semana. Y pegas ahí tus metas y cada que las vayas cumpliendo las quitas y las vas guardando. Y es como una motivación más, ¿saben? Entonces, esas llamadas de estrategia, esas sesiones de estrategia también son recomendables hacerlos los días lunes a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 de la tarde y a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, abarcar 4 horas el día lunes con las llamadas de estrategia. Y cerramos con el contacto y el seguimiento de nuestros nuevos prospectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer aquí? Bueno, cualquier persona, o más bien, ¿a quién vamos a contratar? ¿A quién vamos a contactar, perdón? Pues bueno, van a ser cualquier persona con las que hables o con las que hayas tú mencionado que trabajas en Endoterra, por ejemplo. Que le estés dando un seguimiento y que aún no esté registrado en Endoterra. Que esas personas que te hayan contactado y que le hayas regalado, por ejemplo, una muestra de aceite esencial, tú necesitas hacer ese seguimiento. Y este seguimiento lo aprendes en las llamadas de mentoría. Otra vez, ve a escuchar las llamadas de mentoría. Intenta contactar y hacer seguimiento en diferentes momentos, en diferentes días, para llegar a diferentes personas cuando estén disponibles. Las llamadas de cierre se hacen juntas en un bloque de tiempo. Y sin importar cuántos constructores creas que necesitan, multiplica ese número por 4. Es decir, si quieres tener al menos un inscrito, debiste haber dado seguimiento a 4 personas. Si quieres tener 2 inscritos, al menos debiste haber dado ese seguimiento a 8 personas. Y así. Ese es, digamos, que por estadísticas o por experiencia de Alice Shedivy, que es el rango más alto en Endoterra, en la empresa Endoterra. Esos son algunos puntos que ella le han servido y que ha utilizado a lo largo de su carrera en Endoterra. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me contactó una persona hace 2 días. Resulta ser de que le hablé. Luego, luego yo establecí la forma de contactarme y darle ese seguimiento. Quizás en Facebook es un poquito complicado dar información. ¿Sabes qué? Mira, nos pasamos a mi WhatsApp. Yo le digo, puedes un momentito. Te quiero llamar. Quiero darte la información y que nos conozcamos y para poderte saludar. O también darle la opción de podernos conocer cara a cara aquí en Zoom. Y, pues, establecemos una videollamada en Zoom, por ejemplo. Y ya vamos a darle esa información necesaria. Obviamente, si es de un lugar cerca de donde yo vivo, pues, voy y le dejo una muestrita. En un frasquito ya llevo la muestra, ya sea de limón, de menta, de lavanda, de incienso, el aceite que tú le quieras regalar. Obviamente, como ya tuviste ese acercamiento, ese contacto con la persona, pues, ya sabes más o menos cuáles son sus prioridades de salud. Entonces, tú dices, ah, bueno, es que te duele la cabeza. Te voy a regalar una muestra de incienso. Y te la vas a poner aquí y esto es lo que vas a hacer y esto y lo otro, ¿no? Y darle seguimiento. Ya que dejaste esa muestrita, pues, bueno, vas a esperar unos días más para que tú puedas preguntarle, oye, ¿cómo te fue? ¿Te funcionó? ¿No te funcionó? Este, ¿sabes qué? Es que sí me encantó mi aceite y ya quiero, quiero comprar todo el kit y, bueno, tú debes hacer ese seguimiento para que puedas hacer esos cierres con las personas, ¿no? Y esas son las recomendaciones que nos da, este, Alice, que para poder encontrar al menos una persona que se inscriba, debemos haber tenido al menos cuatro prospectos, ¿ok? Entonces, contacto y seguimiento es algo que nosotros debemos de hacerlo constantemente. Recordemos, las personas, los líderes de OTERRA, los constructores de OTERRA, debemos de tener dos características importantes. Ser constantes y ser capaces. Si nosotros logramos esa capacidad y esa constancia, vamos a obtener un éxito. Y esta agenda, créanme, que se está acoplando, miren, aquí tenemos las cuatro horas de contacto y seguimiento que se hacen los martes, miércoles, jueves y viernes en diferentes horarios del día. Y si nosotros contamos las horas en total, bueno, aquí tenemos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince horas, quince horas a la semana. ¿Qué serán? ¿Qué serán? Al día, aproximadamente tres, cuatro horas al día. Y obviamente tienes tiempo. Y esto es un plan para que tú llegues a Diamante en unos cinco, seis años aproximadamente. Pero, si tú quieres acelerar ese proceso, entonces debes de ir aumentando aquí, en estas casillas vacías, tiempo y planes de trabajo establecidos para que tú puedas considerar y consolidar tu éxito en OTERRA. Entonces, planifícalo, planifica tu éxito, todos podemos, todos podemos, si lo creemos, lo vamos a poder. Yo he visto una imagen que me cree, que, bueno, lo tengo yo presente desde que lo vi, desde que yo estaba en la secundaria, creo, donde, no sé qué personaje lo dijo, pero me acuerdo. Dice, si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Y créame, en mi mente ha pasado verme como Diamante en OTERRA. Y si yo me veo así, y si mi mente ya lo imaginó y ya lo estructuró, yo sé que mi vida va a pasar en algún momento. Pero depende de qué tiempo y de qué constancia yo le esté dando a mi trabajo. Tengo que planificar mi éxito, tengo que planificar mis metas, y yo sé que lo puedo lograr y que todos los podemos lograr. Sigamos bendiciendo la vida de muchas personas por medio de nuestros regalos de la tierra, doTERRA. Y cerramos esta clase agradeciéndote en este momento tu asistencia a esta bonita clase de liderazgo. Espero que te haya servido demasiado. Y que si ya lo habías escuchado, ya lo habías tomado y se te había olvidado quizás a algún punto, pues bueno, sea la oportunidad para volver a retomar la información. Puedes encontrarme en mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Me encuentras como Aceites Esenciales Trado Terapéutico en Oaxaca. Suscríbete a mi canal, Rosul Cuevas, en YouTube. Y pues mis redes sociales son abiertas para todos ustedes y con mucho gusto puedo atenderles con la mayor emoción posible. Muchísimas gracias por asistir y que tengan una excelente noche y un excelente inicio de semana y muchas bendiciones para todos.